hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y a continuación quiero analizar a la occidental petroleum company creo que está ocurriendo algo interesante con ese valor es una de las grandes petroleras que más rezagada está frente al mercado lógicamente está enfrentando un entorno muy negativo y de hecho ha recortado sus dividendos creo que lo ha dejado en mínimos históricos pero creo que también en términos de precios y desde el punto de vista gráfico como veremos a continuación creo que estaríamos cerca todavía no pero creo que estamos cerca de una gran oportunidad recuerda que esto no es un consejo de inversión yo no te intento decir lo que tú tienes que hacer lo que yo sí quiero que hagas y que comprendas y en lo que yo quiero convertirme en un facilitador es en cómo tú puedes realizar un mejor análisis gráfico y un mejor análisis técnico cuáles son las variables que tú debes tener en cuenta al momento de buscar oportunidades y cómo puedo yo apoyar una mayor comprensión de tu parte acerca de cómo a través de las bolsas de valores y de los mercados financieros puedes obtener un mejor rendimiento de tus ahorros y de tu capital semilla me ocurrió a mí y creo que también te puede ocurrir a ti pero todo depende del desarrollo de habilidades y el desarrollo de olfato para encontrar estas oportunidades en esto sí que me quiero convertir en un facilitador no en alguien que te dice en qué invertir o en dónde comprar en dónde vender porque te serviría una vez pero no te serviría para replicarlo a la segunda o no sería algo escalable yo necesito que tú tengas independencia en la toma de decisiones si estoy logrando ese objetivo escríbelo debajo en los comentarios y ahora si comenzamos con el análisis quédate hasta el final porque al final creo que haremos una reflexión interesante comenzamos como acabo de mencionar probablemente estamos cerca de una oportunidad en la occidental petroleum company pero como siempre lo comentamos todos los análisis en múltiples marcos de tiempo por favor para poder observar las cosas con distancia y con perspectiva en este caso esto es un gráfico semanal ahora realicemos este análisis ya sabemos que desde el punto de vista del gráfico semanal esto sigue siendo una tendencia claramente bajista ahora realizamos el análisis desde el punto de vista del gráfico diario ya a continuación les explicaré que es lo que yo hice aquí para que ustedes comprendan como ustedes mismos lo pueden hacer pero de momento a través del gráfico diario es fácil llegar a la conclusión de que la tendencia para o si sigue siendo bajista ahora realicemos un análisis con el gráfico de cuatro horas cuando analizamos el gráfico de cuatro horas también es fácil llegar a la conclusión de que seguimos en tendencia bajista aunque esto ya se asimila a una lateralidad y ahora como última parte del análisis gráfico utilizamos un gráfico de 30 minutos el gráfico de 30 minutos nos permite observar una fuerte recuperación aquí en este último trayecto y observen que es una recuperación que mete escúchame bien por favor que mete los precios otra vez en esta lateralidad observen que de arriba hacia abajo los precios nos muestran sucesivos máximos menores que son los que yo estoy marcando en este momento sucesivos máximos menores y en la parte de abajo que son los soportes no se ofrece sucesivos mínimos mayores pero aquí en el intermedio tenemos una lateralidad las lateralidades son zonas de congestión sólo que en esta última parte esta lateralidad tenía un sesgo claramente bajista de hecho si me lo permiten voy a borrar aquí y voy a acomodar un poco mejor estas líneas que se me hacen muy interesantes para realizar mejores análisis de los gráficos que son de nuestro interés creo que esta línea ya está bien ahora acomodemos un poco mejor la línea de resistencia que es esta de aquí arriba alarguémoslo un poco más esto nos mejora un poco más la realidad del momentum que vive la occidental petroleum company y de hecho este nivel de soporte tiene que quedar un poco más abajo aquí y alargarlo para poder mirar lo que está ocurriendo ahora mismo con los precios creo que este soporte de aquí arriba así que está bien puesto y ahora si hagamos un zoom y cuando realizamos este zoom es fácil darse cuenta primero que aquí hay una lateralidad las lateralidades comentaba que las debemos entender como zonas de congestión sin embargo observen que al final esta lateralidad nos ofrece un clarísimo sesgo bajista de hecho en este momento aunque los precios logran meterse otra vez en la zona de congestión porque rompen por arriba de esta resistencia o sea rompe por debajo de este soporte y otra vez recuperan el soporte a pesar de que los precios logran meterse otra vez en la lateralidad que es una señal positiva lo que podría ocurrir a continuación es que los precios visiten esto de aquí que es una resistencia una primera resistencia y a continuación encontrar vendedores y otra vez buscar profundidad este sería el primer escenario de momento para mí sería el escenario principal el escenario secundario sería un escenario en el cual primero rompen por aquí arriba y después se van a buscar una ruptura por arriba de esta resistencia principal esta sería la resistencia de la tendencia y esta de aquí arriba sería la tendencia de la lateralidad tendríamos dos rupturas la primera que es aquí la segunda que es ese nivel y la tercera ruptura es este nivel entonces observen la primera ruptura el primer nivel clave que debe superar y que nos debe llamar la atención es 14.06 el segundo nivel clave que debe superar que es este nivel intermedio en 14.45 y creo que en 14.45 ya sería compra y ya el definitivo es 15.25 vámonos a un gráfico de 4 horas para observar las cosas con un poco más de perspectiva vamos a borrar aquí y ahora vámonos a un gráfico de 4 horas entonces observen que desde el punto de vista del gráfico de 4 horas el primer nivel a superar sería este de aquí 14.09, 14.05 el segundo nivel a superar que para mí sería el definitivo es 14.45 y ya donde uno ya sabría que esto ya está en tendencia alcista es 15.26 pero 14.45 es la compra creo que ese es el nivel de hecho voy a ubicar aquí una alerta de precios porque me interesaría comprar Occidental como lo dijimos anteriormente es una de las grandes petroleras que más rezagada está en términos de precios todos sabemos el entorno adverso que está enfrentando pero creo que estaríamos al inicio de un movimiento alcista y sería interesante ver qué ocurre como lo acabamos de observar desde el punto de vista gráfico las acciones de la Occidental Petroleum Company parece que están a punto de darse un giro alcista y esto sería interesante porque como lo mencionamos al principio es precisamente esta una de las grandes petroleras que está más rezagada frente a otras petroleras y frente al mercado en general esto lo convertiría en una fantástica oportunidad pero es una oportunidad puntual ahora cuando estoy grabando este video que es 2 de junio del año 2020 si tú ves este video dentro de 6 meses dentro de 3 días o dentro de 3 años probablemente estemos hablando de otra cosa o probablemente esta ya no sea una oportunidad para mí lo más importante es que tú aprendas a definir oportunidad oportunidad es cuando los precios insistentemente comienzan a regresar hacia un nivel es cuando los precios insistentemente comienzan a dibujar un piso y tú de tanto observar el gráfico tú empiezas a entender que allí se está dibujando un piso y a partir de allí le sigues haciendo seguimiento y en algún punto los precios nos ofrecerán una ruptura y esa ruptura será ese primer paso que el mercado irá a dar y después de ese primer paso del mercado entraremos nosotros nunca adelantarnos al mercado siempre el mercado debe dar el primer paso pero yo lo que quiero que ustedes entiendan es lo siguiente cuando tú revisas constantemente un gráfico y un gráfico y un gráfico vas desarrollando olfato tú empiezas a entender cosas que de otra forma no comprenderías empiezas a observar cosas que de otra forma tú no verías empiezas a identificar presiones en los precios que de otra forma pasarían completamente desapercibidos yo espero que este sea el tipo de olfato y el tipo de feeling que ustedes comiencen a desarrollar a través de observar y observar gráficos y observar gráficos y observar gráficos primero desde el punto de vista fundamental tú identificas que allí hay un trasfondo bueno que es un negocio bueno que ahora mismo está pasando por dificultades y después empiezas a revisar o a apoyarte en la evolución de los precios y los precios te llevarán hasta un punto en el cual se dan la vuelta y tú podrías entrar ante el inicio de un nuevo movimiento alcista o ante el inicio de un nuevo movimiento bajista de esta forma siempre encontrarás oportunidades en los mercados siempre encontrarás buenas inversiones pero no es tanto porque siempre hayan buenas inversiones sino porque tú has desarrollado las habilidades para identificar esas buenas inversiones recuerda que el trasfondo de todo esto primero es que nosotros hemos desarrollado apetito por riesgo porque invertir en acciones o invertir en cualquier otro activo financiero como índices o como materias primas o como mercado de divisas todo esto son riesgos y si nosotros estamos en los mercados financieros es porque hemos desarrollado apetito por riesgo porque queremos riesgo pero recuerda que la asunción de nuevos y mayores riesgos debe estar acompañada siempre debe tener como una fiel pareja a mayores niveles de conocimiento y mayores niveles de comprensión acerca de lo que ocurre en los mercados o acerca de cómo tú identificas oportunidades en los mercados mayores riesgos únicamente deben estar asociados a un mayor nivel de conocimiento tú no deberías asumir mayores riesgos si tu conocimiento es el mismo o incluso inferior o si no entiendes lo que allí está ocurriendo este es el punto al cual yo quiero llegar o al punto al cual yo quiero que tú llegues que cada vez tengas una mayor comprensión y que esto te lleve cada vez a ser capaz porque lo eres de asumir mayores riesgos y generalmente, no siempre generalmente, un mayor riesgo está asociado a mayores niveles de rendimiento potencial menor seguridad, menor rendimiento mayor riesgo, mayor rendimiento pero al final no es que porque asumes más riesgo tendrás más rendimiento esto no ocurre así el rendimiento al final de cuentas es un resultado y todos los resultados en la vida son producto de nuestro mérito y el mérito incluye mayores dosis de conocimiento mayores dosis de disciplina y mayores dosis de carácter para asumir los riesgos que estamos asumiendo para asumir los riesgos que estamos emprendiendo y para asumir la responsabilidad de todo lo que a partir de allí ocurra entonces, estas son variables humanas pero estas variables combinadas te llevan a un resultado pero claro, mayor riesgo mayor rendimiento potencial pero el rendimiento es más un mérito es producto de tu mérito más que simplemente asociado a mayores riesgos para no hacerte complejo el tema tienes que aprender y tienes que desarrollar olfato y tienes que convertir tu análisis en algo más sofisticado es decir, necesitas un nivel de comprensión más profundo acerca de lo que estás haciendo y que comprendas mucho mejor los riesgos que estás asumiendo recuerda que en este momento estamos en la gran promoción de mitad de año si te quieres entrenar conmigo si quieres iniciar tu educación financiera conmigo y si quieres de mi mano aprender a invertir aprender a hacer trading aprender a gestionar tu dinero aprender a gestionar tus ahorros comprender cómo funcionan los mercados comprender cómo funcionan los distintos activos financieros y si a mí me entiendes y me comprendes creo que esta es tu oportunidad con la promoción de mitad de año puedes adquirir uno de nuestros productos y recibir otro producto gratis por ejemplo nuestro mejor producto es la membresía Gold que es un año de mentoría de entrenamiento y de acompañamiento a través de sesiones personales conmigo un año conmigo es totalmente personalizado pero además tienes acceso con la membresía Gold a todos nuestros seminarios seminario de inversiones seminario Forex máster de libertad financiera seminario de CFDs y seminario pérdidas graves en los mercados pero además tienes acceso al área solo para socios con todos los tutoriales y los entrenamientos que allí están ubicados pero además tienes acceso al comité quincenal de inversiones durante el año completo con la promoción de mitad de año adquiriendo la membresía Gold no solamente adquieres una membresía Gold sino que recibes gratis otra membresía Gold entonces esto tiene sentido para ti si crees que esto podría ser potente para ti te dejo un link aquí debajo con los detalles y si tiene sentido y si te quieres entrenar conmigo y si quieres aprender de mi mano te inscribes y nos vemos en los entrenamientos y si tienes dudas nos escribes un correo electrónico me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto